La crisis económica que se vive por el coronavirus se ha visto la necesidad de poner en venta un departamento que tiene en Acapulco. Tengo un departamento en Acapulco que desgraciadamente no puedo ir muy seguido, que lo he disfrutado enormemente, pero bueno, se vale decirlo, la vendo más por necesidad que por gusto. Es un departamento que mis hijos y yo hemos disfrutado. El departamento está en segundo piso, bajas hasta la alberca, caminas unos pasos y está el mar. Pero pues sí, lo tengo que vender y pues ni modo, ya después me haré de alguna otra cosa, pero por lo pronto sí lo quiero vender. De verdad, estoy sincera, no es de los más caros de Acapulco, está en esta costera, no es de los más caros, al contrario. Y como pocas veces, habla de la situación legal que vive Juan Collado, padre de sus hijos Luciano y Carlo, quien desde hace 10 meses se encuentra detenido en el reclusorio norte. La actriz revela que hace tiempo no sabe nada, pues los hijos mayores de Juan han dejado de informarle. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?